¡Suscríbete al canal! Nos tenemos que ir para la casa, ya es como tarde, ¿no? Sofí, ¿te sientes bien? Sí, sí. Pero te dio una pálida, algo. No, no, tranquila, nada de eso. Es que ya, bueno, se nos hizo tarde y... Tú sabes cómo se pone mi mamá, ¿no? Es que estaba loca. Rosario está afuera esperándolas. Yo creo que es mejor que se vayan porque es tarde ya. Adiós, primos. Sabes que si fuera por mí, iría con ustedes. Chao. Entonces, Yoli, ¿cómo te fue con tus primas? Ven acá. Ven, dame un abrazo, mi amor. Quiero prometerte que nunca vas a estar sola. Y yo siempre estaré contigo cuidándote. Así que, voy a desconfiar en mí. Pedro, por favor, buscá el carro ya. Inmaculada, ya. Inmaculada, por favor, no, 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 no voy a ningún lado, no voy a ningún médico. Todo está bien. Por favor, Pedro y Sonia, quédense tranquilos. La baronesa tiene razón, Salvatore. Yo creo que lo mejor es llevarte a ver un médico. No, Jeremia, no voy a ningún médico. Además, lo que me vaya a jalar la oreja, imagínate, eso fue el trago este que me tomé. El estómago lo tengo delicado, pero que ya, quédense tranquilos todos. Estoy bien. Pero no le sirvas más alcohol a Salvatore, por favor. Yo solo le he servido uno muy suave, señor. ¿Por qué le temes al padre de tu hijo? Yo le mentí a ese hombre sobre su hijo. Le dije que lo había perdido, que no había nacido nunca. Y ahora no quiero que me vea con el niño porque puede descubrir la mentira, eso es todo, Josué. Entonces, Ruth, él te ve siempre. Ustedes se ven. Él está cerca de nosotros y tú no me has dicho nada. No, 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 no es que es cerca nada. Es un decir. Lo que pasa es que no quiero que me vea con mi hijo porque capaz saca cuentas y le da por quitarmelo. Pues te recuerdo que ya tú no estás sola, Ruth. Ahora eres mi esposa y yo a ti te amo demasiado. Yo no voy a permitir que ese tipo te ponga un dedo encima. Primero va a tener que matarme o yo a él. Yo quiero que tú cuentes conmigo para defenderte, a ti y a tu hijo. Y yo estoy hablando en serio. Porque yo soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Y ese mecánico no te dio una pista de dónde pudo vivir esa señora antes de morir? ¿Sabes qué? No teme a chico, pares. Lo que tienes que hacer es buscar los registros de todas las Marías Ramírez que vivieron en la zona y que murieron hace aproximadamente 15 años. Claro, mi amor, por supuesto. Que a una simple civil como yo me van a dejar revisar los registros privados así como así. ¿Cómo hago mi vida? ¿Dónde puedo buscar yo esos registros? Tienes razón, mi amor. Por eso es que le vamos a pedir ayuda a Sandra. Gracias, mi amor. De verdad que sí. Gracias. Por cierto, ¿cómo van las cosas por allá con el juego del ahorcado y las adivinanzas? Por los momentos todo sigue igual. Esta adivinanza tiene cinco palabras y la viuda negra solo nos dio una pista. Dolores. Pero todavía no sabemos qué le puede causar los dolores a Salvatore. ¿Y si no es algo que cause los dolores estomacales? ¿Si no la medicina que los cure? Puede ser. Sí, papá. Puede ser. Vaya la pena explorarlo. No, no. No había visto esa posibilidad. Te iba a preguntar cómo estabas, pero por lo que veo sigues mal. ¿Tú sabes qué es esto, papá? Esta es la anulación de mi matrimonio con mi mamá. Mira, esta es... Esta es la parte que más me gusta. Queda anulado el matrimonio por usurpación de identidad, quedando libres los cónyuges de todo compromiso. Tú sabes que eso iba a venir. Tarde o temprano iba a venir, hermano. No te tortures más. Por favor. Dame acá ese documento. No, 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 no. Tú sabes lo que yo quiero hacer, ¿ah? Mira acá, ¿tú sabes lo que yo quiero hacer? O sea, yo quiero enmarcarlo y pegarlo en la pared. Para no seguir pensando que es que yo estoy loco, ¿no? Que hubo una... hubo una Vilma Bravo que me engañó. ¿Qué hubo conmigo? Quiero pegarlo ahí, ¿ves? O sea, este papel y su tumba es lo único que me queda de ella. Ya tengo el papel, ¿no? Ahora solo me falta ir al... al cementerio, a ver dónde está enterrada. Tú quieres otro trago, ¿no? Sí, yo quiero otro trago, sí. Hablaste con el juez. ¿Qué te dijo? ¿Qué me dijo el juez? Me dijo que... que quería iniciar un proceso penal en contra de Grifo en Mayor por usurpación de identidad, por tratar de hacerse pasar por Vilma Bravo. ¿Y tú sabes qué fue lo que yo le respondí? Que fuera a buscarla al infierno. Porque está muerta. Y además, ¿por qué? Salud. Me destrozó el corazón. Federico, vine a amamantar a mi bebé y quiero que sepas que voy a hacerlo todas las veces que él lo necesite. Entonces, cumple con tu deber y te marchas. Por cierto, en la cocina están todos los instrumentos para que tú saques la leche materna que necesita el niño. Lo colocas en la nevera y de esa manera Carelis tiene la oportunidad de alimentarlo. Y así tú no tienes por qué venir tan frecuentemente. Y de esas son las instrucciones que el especialista le dio al juez para que tú las cumplieras. Federico, pero eso es deprimente. Además, a mí no me importa venir todas las veces que sea necesario alimentar a mi bebé. Él necesita mi contacto y los dos necesitan mi amor de mamá. Pero a mí sí me importa. Yo no quiero verte más en esta casa. Todo lo haces parecer un sacrificio cuando en realidad es ese don de la manipulación que tú has desarrollado. Y eso a mí, a mí, a mí me molesta. Vicenta, mejor sube a alimentar al bebé, ¿sí? Está hambriento. Así aprovechas el tiempo. Federico, no quiero volver a escuchar comentarios delante de mí. Yo lo único que he dicho es la verdad. Federico, por Dios. Le declaras la guerra a todo el que viene a esta casa. Eso es agotador. Yo vengo de vivir en una casa en donde todos nos tratamos con cariño, con alegría, en donde todos nos queremos, en donde nos tratamos con cordialidad, con consideración. Feliz tú, que lo has vivido. Ya sabes que eso es lo que yo más ansío. Entonces déjame que te enseñe. ¿Y a ti qué te pasa? Tan más rara que cañera con dientes. Ah, ya sé. Es por tu razón, ¿lo verdad? El tipo de ese muñequito de torta que parece tío suyo. ¿Sí? Sí, sí, es por él. Pero tú no le echas un ring. Mándale un mensajito. No, 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 un ping, como dicen ustedes en las cifrinas. Si quieres lo llamo yo. Ay, ya, ¿sí? Déjame en paz. No tengo cuales hablar con nadie. Vete. Ah, pues, ¿qué te pasa a ti, chica? Zapate va para otro lado. Estás igualita que Ivana. Puedes estar tranquila que nadie te va a quitar a José Guillermo. Ni siquiera si llega a saberse que es hijo de la pelusa con Vespasiano. Prometo que mañana voy a ir al médico a hacerme todos los exámenes. Ya, complacida. Bueno, voy a estar complacida mañana cuando yo misma te lleve y el médico me diga que estás bien. No, no, no. Qué belleza, qué dulce. De verdad que me encanta muchísimo que te puedas preocupar mucho por mí. Pero usted mañana se va con las muchachas porque no la puede dejar embarcada porque quedaste en salir con ella, ¿no? Pero tú no estás bien. Mi vida, estoy bien. Además, yo no soy tan importante como su hija. Y quedaste en salir con ella y no puedes quedar mal, inmaculada. Independientemente de cualquier conflicto legal, tú tienes que ganarte a tu hija. Mira esa mujer. Una mujer bella, cariñosa, súper dulce. Dígame, si yo como hombre me he dado cuenta de eso tan bello, yo estoy totalmente seguro que su hija también. Así que a entregarle todo ese amor que ha guardado para ella. Inmaculada, hay algo bastante bello que yo quiero decirte. Es que cuando nosotros los seres humanos entregamos amor, eso es lo que siempre podemos cosechar. son como los grandes privilegios de la vida. Y estoy seguro que eso es lo que tú vas a recibir de esa bebé preciosa. Y ese gran privilegio no lo va a tener Ivana. Salvatoreo es muy especial conmigo. Contigo me siento protegida, me siento cuidada. Gracias. Déjeme un abrazo. A mí no me tiene que agradecer nada. Es solo que usted me despierta. Eso tan bello. Permiso. Aquí está usted, señor Salvatoreo. Gracias. Mira, papá, tú no sabes lo contento que yo estoy de estar con Ruth, de que todo esté saliendo tan bien. Pero es que hay algo que me preocupa. ¿Y qué será? Creo que la pelusa mantiene contacto con el padre de su hijo. ¿Por qué tú crees eso? No, porque le preocupa que pueda ser ese señor si se entera de que ella recuperó a su hijo. Ella le hizo creer que no lo había tenido. Yo estoy tranquilo. Eso, eso no va a pasar. La pelusa no sabe dónde está su hijo. Es muy difícil que lo sepa ya. Eso ya no es así. Apareció el hijo de la pelusa y es José Guillermo. El hijo que Vicente adoptó. Buenos días, señor. ¿Cómo se siente hoy? Bastante bien. La baroniza ya se fue. Las muchachas la llamaron porque la estaban esperando. Ah, qué bueno. Eso le va a ser bastante bien, maculadillo, ese tecito. Para mí. Para usted. Ah, ¿sabes qué? Anoche dormí como una roca. Yo creo que es el tecito. Está buenísimo. Bueno, me voy porque ya es bastante tarde. ¿Ok? Va. Bueno. Gracias, Sonia. Hasta luego. Chao, Pedro. Hasta luego, señor. Sonia. Pedro. Ay, de verdad, qué pena con ustedes y con mi comadre. Pero anoche me quedé dormida porque estuve hasta tarde para alimentar a mi bebé. No se preocupe. Tanto la baroniza como nosotros estamos encantados de tenerla aquí, señora Vicente. Ay, de verdad que gracias a ambos por ser tan buenos conmigo. Ayer le di al señor Salvatore un poco de su té. Le encantó. Qué bueno. Esa es una vieja receta de mi abuelita. ¿Cómo está lo más bello de esta oficina? Buenos días, mi Sandra. Ya, mi amor, necesito un favor. Bueno, mi esposa necesita un favor. Necesita que le dé información acerca de una persona que murió hace 15 años. Pero, mira, nombre completo, dónde trabajó, dónde vivía, ADN, sangre, familiares cercanos, absolutamente todo lo que puedas conseguir. Eso es pan comido. ¿Ves? Dame el nombre y el apellido de la persona y déjame hacer mi imagen. Dejó. En buenas manos. Gracias, mi amor. Gracias. Ya le conté a los muchachos sobre la teoría que tuvimos conversando una noche. Teoría que se la debemos a mi esposita, por cierto. De verdad que no habíamos pensado en eso. Que en vez de que sea algo que cause dolor estomacal, sea alguna medicina, algo que se use para curar el dolor estomacal. Bueno, pero vale la pena intentarlo. Lo que hay que hacer es una lista farmacológica de todas las opciones que tenemos de medicinas que curan los dolores estomacales. ¿Y si no es un químico comercial? ¿A qué te refieres? El veneno que utiliza la vida negra para asesinar es la toxífera que viene de una planta. Es natural. Podemos deducir entonces que la medicina que se utiliza para quitar los dolores estomacales también puede ser natural. Tiene toda la lógica, ¿no? Sí. Entonces, África, ocúpate tú de toda la parte farmacológica y nosotros vamos a buscar cuanta mata exista que se use para curar el dolor estomacal. ¿Qué le pasa, ingeniero? No, no. Una úlcera ahí que me tiene loco. Buscame un poquito de agua, por favor. No. Siéntese aquí, patrón. Espera, espera, espera. No, no, no me jales tan fuerte. De broma, se cae para allá abajo, patrón. Toma ese tabla. Papá, tú eres el padrino de José Guillermo. Tú de verdad no sabías que él era el hijo de la pelusa. Escúchame, yo te juro que no te voy a juzgar por no habermelo dicho. No, no, no. Por supuesto que no. ¿Tú estás seguro de eso? Yo voy a tener que llamar a Vicenta para que me lo confirme. No, no. Es mucha casualidad que... Tranquila, papá, mira, ya... Yo de verdad te lo agradezco, pero es que ya la pelusa me lo confirmó. Me confirmó que ella le dio a su hijo a la baronesa y a su vez inmaculada se lo dio a Vicenta para que lo adoptara. Con razón, la baronesa es la madrina del bebé. Tranquilo, hijo. Vuelve a tu trabajo. Yo me encargo de arreglar eso y el problema que tienen con el padre de ese niño. Vete tranquilo. No sigas brava por la noche. Lo pasado, pisado. ¿O no? Yo no estoy brava contigo, ya no. ¿En serio? Entonces, vamos a salir a ruletear en la nave de la baronesa y tal. Ya por ahí de hoy, ni Yuli. De pana que desde anoche tienes una cara que te llega hasta la barriga. ¿Qué pasó, pues? ¿Que ahora no quieres salir a mover los pies con nosotras? No, no es eso, Janet. Lo que pasa es que yo tengo otras cosas que hacer. Bañen ustedes. Seguro. Sea lo que sea que te esté pasando, la vamos a pasar muy bien y se te va a pasar. Gracias por el esto, varonesa. Pero nada de lo que haga me va a quitar esto que siento adentro. Hola, Yuli. Gracias por sacarme de mi casa. No sabes la aburrida que estaba. Desde que empezaron las vacaciones mi papá no me deja salir para ningún lado. Mucho menos contigo. Me tiene prohibido salir contigo, y eso. ¿Por qué tu papá no quiere que andemos juntas? Muchísimas gracias, Andrina. Qué bella. Gracias. Mi amor, me voy. Conseguí información importantísima gracias a Sandra. Me voy antes que se me haga tarde. Váyalo. Gracias, muchachos. Gracias por todo. Gracias a ti, mi detectiva hermosa. Ok, Sandra, necesito por favor que me busques ahí la lista de todas las matas medicinales. Todas. Que se usen para curar el dolor de estómago. Las plantas tienen nombre científico y nombre común. Hazme una lista con todos los nombres. Esta la puso difícil. No nos dio letras, sino dolor de estómago. En la tercera palabra cabe manzaní. No, 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 no cabe. Falta una rayita. A ver. Las plantas más comunes. Manzanilla, regaliz, inojo, melisa, malvavisco, jengibre, tomillo, comino, coriandro, matricaria, que sería el nombre científico, chamumila. ¡Ay, stop, stop! Que con el susto que cargo tengo al muchacho saltando la cuerda con el cordón umbilical cual roqui. Esta vez la viuda negra nos marcó el tiempo. No, no, no ha avisado nada, pero ¿por qué lo preguntas? Acabo de recibir este papel. Me lo dio la secretaria en el tribunal. Algunos no resisten 48 horas. Pero no sabemos desde cuándo está contando la viuda negra. Le he pasado más de 24 horas, Patricio. Están a punto de matar a Cérvato. ¿Sofi? Necesito hablar urgentemente contigo. Por favor, a solas. Sí, sí, claro, claro. Si quieres, vamos a mi oficina. ¿Qué pasó? Ey, 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 ey. Mire, ¿por qué necesito hablar con alguien? Yo necesito a alguien que me recomiende qué hacer. Me enteré de algo horrible, horrible. Por favor, yo te pido que no le digas a nadie. Por favor, prometemelo, júramelo. Claro, claro, claro. Sofía, yo te lo prometo, pero ¿qué pasa? Por Dios, ¿qué pasa? El hijo de la... de mi cuñada, la pelusa. Ajá. El hijo de mi papá también. Es bueno, tú sabes lo que significa eso. Mi papá tuvo un hijo con la pelusa. La esposa de mi hermano tuvo un hijo con mi papá. ¿Qué hace usted aquí? Tú te volviste loca, pelusa. ¿Por qué le dijiste a Josué que el niño de Vicente es tu hijo? ¿En qué estás pensando? Muchachita. Yo no le dije nada. Él entró sin avisar y me escuchó hablando con Domi. No me quedó más remedio que contarle, pero él no sabe todo y se imagina que usted es el padre, así que despreocúpese. Solo sabe eso. Y que ni lo sepa, ¿oíste? Tú no sabes el tamaño de problema que eso significaría en nuestra vida. Sofía, yo creo que antes de que hables con tu hermano o con Josué, cerciórate de que eso sea verdad. De repente escuchaste mal. Sí. No, no, estoy seguro de que escuchaste mal. Ojalá. Ojalá fuera un malentendido, ojalá fuera un sueño. Pero tienes razón. Tienes razón. Yo, yo tengo que saber si esto es verdad. Claro, claro. Sí, yo voy a ir a hablar con la pelusa porque esto no puede ser, ¿verdad? Anda y cerciórate de que eso sea así en realidad, Sofía. Sea cual sea el resultado, yo voy a estar aquí para lo que necesites, ¿sí? Si quieres después que hables con la pelusa, vienes y buscamos una solución a lo que podemos hacer después. ¿Te parece? Mira, necesito aquí que me hagas el vaciado de la columna es esta del ala norte, ¿no? Y me hace el cofrado esta que voy a poner en el lado sur. Jefe, usted no está bien. Espera, espera, espera. No, 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 no me llames a nadie, no me llames a nadie. Tranquilo, que yo me voy al carro ahora a descansar y después voy al médico. Tranquilo. Sigue con lo tuyo, por favor. Jefe, lo llevo. Si uno buscaría donde esté, lo llevaría arrastrado a una clínica y lo interno mínimo 48 horas. No podemos obligarlo, hijo, ya le ofrecimos nuestra ayuda y no lo aceptó. Lo demás escapa de nuestras manos, ya. Eso es, Tertán. Ya nosotros cumplimos con ofrecerle nuestras recomendaciones y decirle que si quería protección o custodia. Pero bueno, si él se la tira de gran popeye, entonces que se meta un container de espinaca a ver si se le acomoda al estómago. Ay, ay, yo tengo ganas de hacer un ejercicio. Mira, lo que no me cuadra es que el veneno que usa la viuda negra es la toxífera y la toxífera solamente produce espasmos respiratorios. Hasta ahora no ataca la zona estómica. Sí, pero este individuo tiene un antecedente. Él fue envenenado con sales cáusticas que ocasionaron una úlcera estomacal y eso permite que la toxífera entre inmediatamente al torrente sanguíneo y cause su efecto inmediato. Eh, eh, miren, veneno, veneno pega en la primera palabra de seis letras. ¿Ya localizaste, Salvatore? Este tipo es una bomba de tiempo y lleva la dinamita adentro a punto de explotar. No, esto lo que está es burda de criminal. Puro pantallero, pues, pero para la baronesa porque para mí a mí me gusta una cosita más sencilla. Ay, no, no, pero mira esto, Janet, por favor. Están espectaculares. Vengan a ver estos. ¿Qué? Yo me daría un banquete vendiendo todo esto. ¿Te imaginas? Pero no, que va. ¿Te quedan espectaculares, Julie? Ay, gracias. ¿Y tú? ¿No quieres un anillo que te quieres llevar? Mira, de querer llevarme, me los quiero llevar todos. Pero no, imagínate, para que me mochen un dedo intentando robarme. Bueno, pero los puedes usar para ocasiones especiales, ¿verdad? O si no, podemos hacer algo por pura diversión. Los probamos todos y no compramos nada. Qué estilo, ¿no? Se nota que a la gente le da burda de nota que tú vengas. Aunque queden abollados porque no compras nada. ¿Dónde es? A ver. Se ve bien. Todo te queda bonito. Tú pareces sacada de cuenta. Eres varonesa y se te puede tocar. Mi amor, pero si tú me puedes tocar cuando quieras. Tú puedes hacer conmigo lo que quieras, un trapito si quieres. Solo quiérame. Eso es lo único que yo quiero en esta vida, que tú me quieras. Permiso. Perfecto. Todo salió perfecto. Te felicito. Ahora si vuelve a llamar a Salvatore, tú le dices que yo no quiero hablar con él hasta que no vaya a una clínica. Se lo dije anoche y no me ha hecho caso. Dile que necesito que vea un médico. Ya, muchachos, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vayan, váyanse, haces un trabajo que estamos bien atrasados. De verdad, tranquilo, déjenme tranquilo, de verdad. Dale, dale, por favor. Aló, Pedro. Tome el favor, pásame inmaculada ahí que es urgente. Pedro, no me puedes ayudar tú, por favor, pásame inmaculada que es urgente. ¿Qué le pasa, ingeniero? ¿Qué le pasa? Búscame agua, búscame agua, búscame agua, por favor. Dios mío, ¿qué me está pasando, Dios mío? Venga, ingeniero. ¿Qué me estará pasando, Dios mío? Tengo que ir al médico, Dios mío, yo ahora sí tengo que ir al médico. Sofía, qué sorpresa, no sabía que venías. Bueno, me agarraste estudiando para... Algo que es muy serio contigo. No me preguntes cómo me enteré, el hecho es que lo sé. Y vine para que me digas si es verdad. Es sobre mi hijo. Justamente ese es el tema. Bueno, ya para qué te lo voy a negar si pronto todos lo van a saber. Sí, es verdad. José Guillermo es mi hijo y lo tiene Vicenta desde que lo adoptó. Eso... Eso quiere decir que también lo tienes metido en la familia. Esto es más horrible de lo que yo he pensado. ¿De qué estás hablando? Que eso yo no lo sabía. Yo vine, era para que me dijera si ese niño es hijo de mi papá, Despaciano Calderón. Mamá, estoy demasiado contento. Al fin Ruth encontró al hijo que tenía perdido. Nunca nos imaginábamos que estaría tan cerca. Lo que pase con la ordinaria de tu mujer me tiene sin cuidado. Mamá, por favor, no seas tan antipática. Al fin y al cabo ese bebé está dentro de la familia. ¿Dentro de la familia? El único bebé dentro de la familia es el bastardito de Vicenta. Y como esa mujer ya no está en la familia pues él me tiene muy sin... No. Sí, mamá. Es el mismo bebé. El niño que adoptó Vicenta es el hijo de la pelusa. ¿Y cómo fue que el niño de la pelusa fue de las manos de Vicenta? A través de la baronesa que es amiga de las dos. La pelusa no podía tener a su bebé y Vicenta quería ser madre. Quiero que sepas que yo pienso recuperar a ese niño, mamá. Especialmente ahora que está pasando por este mal rato. Yo no sé qué te dijeron a ti pero no malinterpreté las cosas porque eso es falso. Y no repitas nunca nada de esto porque es una locura. ¿Cómo se te ocurre? El papá de mi hijo es un hombre rico, sí. Pero es un político. Por eso me dejó sola y me mandó a borrar el nombre. Despacia no lo tiene nada que ver con esto. Es que si es mi papá yo me muero, pelusa. Es que esto no puede ser. ¿Cómo mi papá pudo hacer algo así? Mi mamá también se va a morir. ¿Tú te imaginas cómo se va a poner Josué? La pelusa te va a matar. Y es que si yo también tengo ganas de matarte en este momento. Pero es que eso es mentira, Sophie. Sí. Sé que no es mentira porque si no no estuvieras nerviosa. Pelusa, yo quiero que tú me digas toda la verdad y te lo juro que yo me callo y no le digo nada a Josué. Pero por favor, dime la verdad. Tú no eres más que un desgraciado, un degeniado. Si tú quieres que nos vayamos a las manos entonces suéltame, suéltame y vamos a darle. Eso es lo que te mereces, que te reviente a golpes. Fuiste y le dijiste a Josué que el niño de Vicenta es el hijo de la pelusa. ¿Acaso lo hiciste en venganza porque te acusamos de ser la vida negra? Pero ¿qué pasión que estás diciendo? ¿Qué pasión? Estoy enterando de esa noticia. Josué lo sabe todo. Sabe que tú eres el padre. ¡No! Pero también fuiste a decirle a Ivana que yo había tenido un hijo de esa relación, de esa aventura. ¿Qué es lo que te pasa? Ahora ambos van a buscar más información y si buscan más información pueden dar con la verdad. ¿Qué es lo que pasaba por tu mente cuando soltaste la lengua? Dime. No me pasaba nada. Estaba pensando en ese momento en mí como yo nunca lo he hecho. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te sientes mal? Fue la misma vida que te jugó sucio esta vez a ti. Porque puso en el camino de tu hijo Josué a Pelusa para darte donde más te duele. ¡Adentro! ¡No seas ridículo! ¡Tú no eres quien para prender esa mecha! ¡Es un miserable! ¡Aquiel único miserable eres tú! ¡Tú sembraste la desconfianza de Yulia hacia mí! Por la saborea de tu propio veneno yo debería contarle todo a Josué para que te desprecie que tus hijos te odien por todo lo que hiciste y te hagan sentir como un extraño como me siento yo con mi hija Yulia en este momento. Finca que me quiere pero me tiene miedo y piensa que yo maté a su madre. El problema tiene solución. Estamos a tiempo. Yo puedo encargarme de limpiar tu nombre y que tú recuperes a tu hija. Pero eso sí. No destapes más esa olla podrida. No lo hagas. Tú mismo lo dijiste. Ellos quieren saber más. Yo no te puedo prometer nada. Lencia, lo presentamos en mi cine. No, no atiende el celular y tampoco está con la balonesa. Y no es que estamos contra el tiempo de encontrarlo. Es que ya le debemos minutos al reloj. Yo creo que ya a ese tipo le dieron chuleta como decía Rogelio porque es imposible que no hayamos podido localizarlo ya. Si encontramos a Salvatore antes para que la viuda negra tenemos más posibilidades de atraparla. Omar, por favor, reíste para la construcción o de trabajo en mi cine y a ver si está ahí y no nos podemos comunicar porque no tiene señal. Sí, me mantiene al tanto, me llama apenas sepa algo. Dale, muévela. Estoy aquí porque quiero que entre tú y yo lleguemos a un acuerdo. Lo siento, disfraz, pero yo no voy a dejar de ser el presidente de la fábrica de chocolates. A si la junta directiva te haya puesto a ti. Resulta que metí un recurso de amparo y voy a seguir siendo el presidente hasta que se resuelva el problema legal de las acciones. Así que, lárgate. No me refería a eso. Quiero repartir a los niños. Ya, ya, ya. Una cosa. Repartir a los niños. No, Federico, que yo cada vez que hablo contigo me doy cuenta que tu cerebro se deteriora más. Voy a hacer caso omiso a tus insultos porque lo único que quiero es tratar de resolver este problema. quiero que vayas a buscar a tu hijo biológico es decir, el recién nacido porque el mayor le pertenece a Pelusa y a Josué y así de esta manera resuelvo este problema. ¿Qué te pasa, Federico? Te estás comportando como un adolescente que ya no te gusta la idea entonces estás buscando una solución fácil. Estoy comportando como se comportaron tú y Vicenta conmigo. Así que o buscas a tu hijo biológico o lo pongo en adopción. Tú decides. Ya ve que ha dormido los niños. Ay, Carelis, pero Federiquito es un glotón. Se tomó las dos. Ay, no sabes qué pena me da no poder estar con mis hijos siempre. Ese ir y venir. Ay, Vicenta, yo de verdad lo siento mucho. Pero es que ese agite tampoco le hace bien al bebé. Mira, mejor déjale la próxima a tomar la nevera y vienes más tarde. Ay, Carelis, no. Ay, la puerta. Perfecto que estés aquí, Vicenta. Vine a saber si es cierto lo que me dijo Josué. ¿Qué cosa? Que el muchachito ese que tú tienes, el grande, es hijo de la fulanita pelusa esa. ¿Es cierto? Sí, lo admito. Ya todos lo saben, así que no tengo por qué seguir ocultando algo que salió a la luz. También sé que te lo entregó la varonesa. ¿Ah, sí? Entonces, no entiendo a qué viniste si ya lo sabes todo, Ivana. No. Me falta lo más importante. Lo vital. El nombre del padre. Dime, Vicenta. ¿Quién es el padre del mocoso de la pelusa? Sí, Despaciano es el papá de mi hijo, pero fue un error. Ya te lo oí. Ahora tú tienes que cumplirme, Sofí. Tú me prometiste que no le ibas a decir nada, José. Tú no puedes decir nada. Te odio. Te odio a ti y también odio a mi papá. Los dos son unos mentirosos. ¿Cómo tú te pudiste casar con José sabiendo que tenías un hijo que es un medio hermano? Es que cabeza cabe, pelusa. ¿Cómo le hiciste eso a José? ¿Qué fue tan bueno contigo, tan noble? ¿Te das cuenta del enredo que tú hiciste? No te importó nada, pelusa, tú eres mala. Eres mala gente. Decirme lo que te provoque. Pero yo no sé por qué las cosas se originaron así, Sofía. Cuando yo me enamoré de José no sabía que él era hijo de Despaciano, el hombre que me desgració la vida. Te lo juro que yo no sabía. Pero lo supiste después y en el momento que lo supiste tú tenías que alejarte de él. Así evitabas este dolor, pelusa. Cuando tú te casaste con mi hermano, ese día él te prometió que iba a buscar a tu hijo. Eres una falsa, eres hipócrita. No me ofendas. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que te aplauda? ¿O es que acaso tú te casaste con mi hermano sin importarte su dolor para vengarte de mi papá? ¿Fue por eso? Tú lo hiciste para destruir a mi familia, pelusa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tienes, espaciano? ¿Qué te pasa? No puedo estar aquí. Me tengo que ir. Yo no aguanto esto. No, espérate un momentico, pero yo no puedo dejar que te vayas así. Espérate un momento. ¿Qué te pasa? Que se me acabó la carrera, la vida, la familia, los hijos, todo. Estoy metido en un atolladero sin salida. Lo perdí todo, Ángel. Todo, todo, todo. No, espérate un momento. Ya, vamos a hacer una cosa. Vamos a mi casa, conversamos, con calma, te desahogas, me dices qué es lo que te está pasando y vemos en qué te puedo ayudar. Nadie puede ayudarme, Ángel. Ahora sí que estoy perdido. Mira, ¿será que le puedo llevar uno de estos a Sofía? Capaz con un afocante de esto le cambia la carátula y le sacamos una sonrisita. Claro, claro que se lo pueden llevar. Escojan el que más les guste para ella. Sí, ¿de verdad qué? ¿Qué le pasará a Sofía Carlota? Que yo la vi. Y siento que sí, que está muy mal, de verdad. Lo que le pasa a Sofía se llama Emmanuel Madero. Está demasiado enamorada de él y como él es mayor que ella, él no le para. Entonces era lo que yo pensaba. Es el tipito ese. ¿Y tú, Yuli? ¿Cómo vas tú y tu relación con tu papá? Ya no es lo mismo. Nos hablamos, nos vemos en la casa, vivimos juntos, pero siento que somos como dos extraños. préstame atención. Si la policía dejó en libertad a Julio es porque ya saben que él no es la viuda negra. Esa incomodidad que tú estás sintiendo es porque todavía no le tienes confianza a tu papá, porque no le has abierto tu corazón. Dale otra oportunidad. Desgraciadamente, ya tú no tienes a tu mamá contigo. El único que te queda es tu papá. Los padres somos capaces de hacer lo que sea por los hijos. y un rechazo como ese que tú le estás haciendo a tu papá, eso nos duele mucho. Yo vine para desahogarme con la pelusa, como ella es mayor que yo y me entiende mejor. ¿Mejor en qué sentido, Sofía? Toma, Sofía. Es para que te calmes. Es que yo todavía sigo enamorada de Manuel y no sé cómo conquistarlo. me sigue viendo como una niña y yo soy toda una mujer. La pelusa solo me estaba consolando, pero yo mejor me voy, no quiero cargarlos con mis problemas. Bueno, tranquila, hermanita. Tú sabes que cuentas con nosotros para lo que sea, ¿sí? Sí. ¿Y tú por qué estabas llorando y no me digas que no porque se te nota a leguas? Porque me dio sentimiento. Quizás es la barriga que me pone así. Mi amor, por eso es que yo a ti te amo tanto, mi amor. Tú eres tan sensible, tan comprensiva. Y mire, yo estoy seguro que a Sofía se le va a pasar lo de ese amor no correspondido y cuando a ella le llegue el amor de verdad lo va a descubrir. así como yo lo descubrí en ti. Tú eres el amor más puro y más sincero que yo he conocido. Ya estamos horas, Vicenta. Así que quita la cara de perro hambriento que tienes y dime quién es el padre del muchachito ese que adoptaste. Eso tendrás que preguntárselo a la varonesa, Ivana, porque yo no lo sé ni me interesa. Bueno, sigue jugando al cahuetear a la muchachita esa, a la madre de la criatura, porque ella podrá correr pero no escaparse. Igual lo voy a saber. ¿Por qué te empeñas en destruirme, Ivana? Ya no estoy con Federico. Prácticamente él me quitó a mis hijos. ¿Qué más quieres? Si antes fuiste expresa cuando te apropiaste del muchachito, ahora te irá mucho peor cuando me entere del nombre del padre y debe ser muy importante porque todo el mundo se empeña en ocultarlo. ¿De verdad tú no sabes quién es el padre de José Guillermo Vicenta? No, no lo sé. Y perdóname, Carice, pero mientras menos te metas en esto, mejor. Fíjese, señora, es que ella ha hecho varias llamadas y usted es la última persona en mi lista. Pensé que usted me podía dar algún tipo de información. Sí, claro que sí me interesa, sí. ¿Y dónde lo podré localizar? Ok, muchísimas gracias, señora, hasta luego. Bueno, por lo menos ya sé dónde localizar al desgraciado del padrastro. Algún tipo de información yo le voy a sacar sobre mi hermana. Ya, tranquilo, muchachos, ya no se me preocupen más. de aquí me voy directo al médico a hacerme todos los chequeos. Bueno, ya sabes, hazme todo lo que te deje dicho, ¿no? Nos vemos mañana entonces. Ok. Julio en venganza por todo lo que le hicimos en la UDH soltó parte de un secreto que yo había escondido para toda la vida. Y me culpa a mí de la desconfianza que ahora Julie le tiene. Ese tipo un desgraciado. No me digas que eso tiene que ver con aquel romance que tuviste hace un par de años en el congreso aquel que fuiste. Sí. Y desde entonces ha sido como una pesadilla. Porque yo mismo le dije a Ivana de mi infidelidad. Pero le esculté que esa muchacha esa muchacha tuvo un hijo. Un hijo, Vespasiano. Un hijo producto de aquella aventura. Dios mío. Eso sí es un problema serio. ¿Y ya Ivana sabe sobre ese niño? Sí, lo sabe. Pero le hice creer que no había vivido. Pero temo que esa mentira se va a saber. Porque el verdadero problema es que esa muchacha es la pelusa. La esposa de Josué. Y ese niño que es mi hijo y medio hermano de Josué sí está vivo. Buenas. Disculpen. Estoy buscando al detective Alejandro Abraham. Sí, soy yo. ¿Qué debe ser? Mire, yo soy fotógrafo profesional y una mujer me contrató por internet a través de mi página web para que tomara estas fotografías y se las trajera a usted. Ayúd, 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 ayúd. Ay, 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 trauma, muchacho. Estuvia viendo un sangrero. ¿Qué le dije yo? Que la viuda negra se lo iba a almorzar hoy. Ese tipo tiene días envenenados. ¿No te viste en persona a la mujer que te contrató? No. Cuadramos el pago por correo electrónico y me depositó dinero en efectivo. Bueno, pues necesitamos los datos de tu cuenta, de tu correo, todo lo que nos puedas dar. Señor, se los dije, si la viuda negra no lo ha matado, lo está matando en este momento. Salvatore Bombichini no llega mañana, se los aseguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!